Muy buenas amigos Juliés, ¿qué tal estamos? Está claro que con el fichaje de Robert Lewandowski la plantilla del Barcelona no está cerrada ni mucho menos De hecho, el club va a hacer más fichajes de cara a la próxima campaña Los próximos jugadores que van a vestir la nueva camiseta del Barcelona serán Jules Koundé, Azpilicueta, entre otros Pero la pregunta que todos estamos haciendo, todos los culés de todo el mundo ¿Cuál va a ser el equipo titular de Xavi para la próxima campaña? Pues viene una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de confirmar que Xavi lo tiene claro Este será el once titular del nuevo Barcelona de la próxima temporada 2022-2023 en los partidos más exigentes Ter Stegen en la portería acompañado de Ronald Araujo y Jules Koundé como pareja de centrales lateral derecho estará César Azpilicueta y el lateral izquierdo estará Jordi Alba en el centro del campo va a estar recién fichado el centrocampista Marc Filenio que sí, acompañado de Gabi y de Pedri y en la delantera va a ser una delantera de lujo Ousmane Dembélé va a estar en el extremo izquierdo como sabemos Dembélé es ambidiestro y puede jugar con las dos piernas, domina las dos piernas en el extremo derecho estará el recién fichado el crack brasileño Rafinha a pierna cambiada y como nueve en punta va a estar el mejor delantero del mundo el killer polaco Robert Lewandowski sin lugar a dudas es un equipo que va a aspirar a ganar todos los títulos posibles de la próxima temporada esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo